Hola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida por favor. ¿Por qué traes esa cara? ¿Qué pasó? ¿Cortaste con tu novio? Ay, no te preocupes, no te preocupes porque estás en el lugar en donde se encuentran las mejores psicólogas. Así que pásate, relájate, te vamos a hacer un súper cambio de look para que cierres un ciclo. Ya ves que dicen que cuando te cortas el cabello es porque realmente estás cerrando un ciclo. Así que te voy a cortar tu cabello, te lo voy a pintar. ¿Qué te parece? Súper cambio de look. Perfecto, me parece increíble. Por favor, pásate, voy a poner esto. A ver, ahora sí, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué cortaron? Es que a veces las relaciones se vuelven un poco tóxicas y pues ya no es esa una buena relación. Te voy a empezar cortando tu cabellito, ¿ok? Mientras tú me estás platicando. Es que a veces los hombres dicen cosas que no se dan cuenta y no se dan cuenta y no se quieren mucho, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que decidiste dar este paso. A veces es muy difícil darnos cuenta, pero cuando ya se acaba la relación o cuando está de por medio la comunicación o no el respeto, pues ya es muy necesario ya terminarlo, ¿sí? ¿Siempre has tenido así tu cabello? ¿Y qué te parece la idea que te di? Hacemos un bob, como tienes un poquito largo tu cabello, lo cortamos para que de este lado sea más largo y de atrás más cortito. Te hacemos un hombre que es las puntas claras muy fuera y arriba. Perfecto, me encanta, me encanta tu ánimo y tu disposición. Te voy a empezar a cortar tu cabellito. Y es que ya perdiéndose el respeto, ahí sí ya no hay mucho que hacer. Pero no te preocupes porque hay muchos hombres, hay muchos, muchos hombres y a lo mejor él no era para ti. Pero estoy segura que vas a encontrar a un hombre muy bueno, vas a encontrar a una persona que realmente aprecie y te valore. Además estás hermosa, estás muy bonita y con esa cara, vas a conseguir rapidísimo a un chico. a tu parte de atrás, a ver... Estoy segura que vas a encontrar a un chico súper guapo igual que tú y con este nuevo look, muy fresca, muy juvenil, más rápido todavía. Así que tú la mejor cara a la vida, las cosas siempre pasan por algo, tú tranquila, tranquila que en menos de lo que te imaginas ya vas a estar sonriendo y ya ni te vas a acordar de este trago amargo de tu vida. Listo. Tu corte ya quedó, quedó muy padre. Este corte es, acuérdate del que va cortito acá atrás, se va haciendo largo y queda en puntita. Te lo voy a peinar de lado para que luzca perfectamente, pero primero te lo voy a pintar. ¿Te parece si te hacemos lo que te dije? En tus puntas muy claras, todo esto y arriba oscuro. Perfecto. Así que tú tranquila. Si tienes que llorar, llora, pero no llores tanto, porque luego se nos va mucho tiempo llorando por una persona que no nos supo valorar. Y ya cuando nos dimos cuenta, ya teníamos una fila muy larga de chicos que nos querían conocer, de chicos que tal vez querían salir con nosotros, de alguien que te ofrezca algo bueno. Entonces tú tranquila, tranquila que esto va a pasar muy rápido, vas a ver. Vamos a empezar. Así que si hoy puedes, salte a bailar, salte a divertir, conoce mucha gente, conoce mucha, mucha gente y tú vas a encontrar al indicado. A lo mejor te tardas un poquito, a lo mejor es muy rápido, pero pues vas a conocer, te vas a distraer, no vas a estar pensando todo el tiempo en que cortaste con tu novio, cortaste con tu novio. Así que tú tranquila, tú tranquila y la mejor cara a la vida, porque son cosas que pasan. Te voy a pintar tu raíz. Muy bien, muy bien, vas a quedar guapísima, más de lo que ya estás, vas a quedar muy, muy bonita, muy bonita. Perfecto, vamos a esperarnos unos 40 minutos y regreso a enjuagarte. Listo, ya pasaron. Vamos a enjuagarte. Vas a quedar muy, 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 muy bonita. Ahora, ahorita te voy a peinar, te lo voy a peinar también y vas a quedar divina, lista para que te vayas, para que salgas o para que conozcas gente. No necesariamente te tienes que ir a bailar o tienes que tomar, tú puedes ir a un museo, no sé. Puedes hacer muchas cosas, te puedes inscribir en una actividad, cualquier cosa que aparte de tu mente de todo esto, va a ser lo indicado. Listo, vamos a secarte. Muy bien. A desenredártelo. Guau, te quedaron de color padrísimo, muy, muy padre. Te quedó impresionante. Todo el mundo te va a voltear a ver. Ya nada más te pones muy guapa, un vestido, un pantalón y vas a ver que te van a voltear a ver todos, 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 todos. Muy bien. Nada más puedes pasar con mi compañera a que te seque tu cabello y regresas conmigo para que te peine. Listo, ahora sí. Te voy a hacer unas ondas, ¿te parece? Unos bucles. Para que quedes guapisísima. Perfecto, mira que bonita quedaste. Te voy a poner un poco de spray. Cierra tus ojitos, por favor. Muy bien. Me encanta. Me encanta, quedaste hermosa. Nada más te voy a poner un poquito de labial. Para que resalten tus ojos, que los tienes preciosos y ya te los vi. Por favor. Listo. Voltea al espejo para que veas cómo quedaste. Quedaste hermosa. ¿Te gustó? Me encanta. Recuerda, recuerda que siempre la mejor cara a la vida. Siempre recordar que las cosas pasan por algo. Que no siempre está en nuestras manos. Arreglar algo que quisiéramos con todas nuestras fuerzas. Pero también recuerda que, chicos, hay muchos. Y uno, uno está esperando por ti. Así que ánimo, salte, conoce gente, diviértete. Y cuando encuentres al verdadero, vas a ver que todo va a ser como agua. Va a ser pura felicidad. Claro que sí. Cuando quieras, regresa. Platicamos. Te cortó tu cabello. Perfecto. Me encantó. Me encantó atenderte. Bye, bye. Cuídate mucho.